Guaraní. Sí, una colección que se llama Naimimbu, que es una colección que la retiré y la saqué básicamente del génesis paraguayo, de los guaraníes paraguayos, en donde es muy particular porque ese génesis se contó de boca en boca, entonces prácticamente no existe una cosa muy cierta de lo que es esto. Hablé con un antropólogo y en el antropólogo empezamos a sacar los tips más importantes, en donde contaba el último indio sabio que ellos tenían, que en el último día del caos y el primer día del orden, Dios susurra al colibrí y le da la tarea enorme de realizar la transformación, le dice Dios al colibrí que iba a crear unos seres que iban a tener un tiempo en esta vida y su alma iba a irse a las flores. Entonces él iba a ser el encargado de llevar esas almas al paraíso. Entonces ahí es donde comienza todo el romanticismo de la colección, en donde desarrollamos, bueno, una colección que está llena de flores, en donde existen estos naimindu, que son estos coliflores tan divinos, en donde desde chicos nos enseñaron, bueno, las abuelas, las chicas que trabajaban con nosotros o nuestras madres, que cuando venía el coliflite traía algo, traía algo de suerte, ¿no es cierto?, una bendición, y bueno, y creo que necesitaba darle como una dedicación muy especial al lugar donde viví tanto tiempo, que fue Asunción y también Corrientes, entonces es una colección dedicada al litoral entero, porque considero que prácticamente Corrientes y Paraguay es como un gran litoral, y bueno, y contentísimo, y acá en Corrientes, en la Alondra, esperando, bueno, lo que va a ser este domingo, dentro de un rato tenemos el casting con las chicas, así que vamos a ver qué se viene, tenemos unas casas espectaculares, también van a acompañarnos el domingo, y con gran expectativa de todo lo que pasó este año, que fue un año increíble, el año pasado ya me había pasado que decía, bueno, qué más puedo pedir que venga el año que viene, y bueno, pedí y vino mucho más, tuvimos grandes acontecimientos como, por ejemplo, hacer el segundo Martín Fierro con Mariana Fabiani, salir por segundo año consecutivo es el mejor vestido de la noche, que eso en internet a mí me movió muchísimo, porque lo que pasaba hasta ese momento, que era un diseñador de culto, digamos, que era como que estaba guardado, y como que la gente de la moda me conocía, pero que no era tan popular, y después vino el casamiento de Isabel Maceo, que fue lo que rompió con todos los esquemas, porque viste, de pasar a ser un diseñador que siempre era como aprobado, pasó a ser como discutido, si gustaba o no gustaba, si era apropiado o no, y bueno, y nada, y feliz porque ayer justamente me llama Isabel para devolverme una cosa que yo se la di para el vestido, que es una medallita que tengo acá puesta justamente, que era el toque azul que tenía el vestido, y cuando me la devuelve es como que me devuelve el alma al cuerpo también, porque viste que uno se vuelve cabalero también con las cosas, y nada, y ahí me afirmó y me dijo, mira Javier, a pesar de todo lo que la gente dijo o no dijo, de mi pelo, de mi color, del vestido o algo así, soy inmensamente feliz y te elegiría mil veces porque la energía que me transmitiste y la seguridad que me diste, no me la hubiese podido asistir nadie, y mirar nadie, entonces estoy contento y estoy con muchísimos proyectos para lo que va a ser el año que viene, ahora estamos, este fin de semana, bueno, estamos en corriente, desde el fin de semana que viene, estamos viajando a Punta del Este para terminar de cerrar con la gente del Conrad todo lo que va a ser la nueva temporada, de ahí viajo a Río de Janeiro para ver lo que va a ser unos desfiles que van a ser en marzo o abril, todavía no está establecido, de la nueva colección de Javier Sayach, ya desde el año que viene, de ahí tenemos que arreglar un desfile los primeros días de diciembre, ya se me corren las cosas porque se me va el año y falta tan poco, para ir a Miami a representar a Argentina y bueno, y de ahí aceptar todas las grandes semanas de moda, como ser, estoy invitado al Moscú Fashion Week, al Beirut Fashion Week, al Nueva York Fashion Week, yo soy correntino, nací acá, tengo 43 años, bueno, sí, sí, obviamente, no, y nada, estudié toda mi secundaria acá, hice parte de arquitectura, después llegó un momento que la vida hizo que decía trasladarme como un pueblo un poco más grande que es Asunción, que es el que hice el primer desembarco y es mi segundo amor, digo, yo siempre digo que mi alma es argentina, pero mi corazón es paraguayo, viví 23 años allá y a partir de eso, bueno, desarrollé una carrera con la que comencé al principio como un juego y hoy en día se convirtió en algo serio, yo pensé que le digo, ¿en qué momento pasó todo esto, chicos? Le digo a Gabriela y a Mónica de María del Hiro, le digo, chicos, ¿ustedes se enteraron de esto? Que es real, salgo en el Vogue Latinoamérica, salgo en el Vogue USA, en el UK, en Harper Bazaar, en el Hola España, o sea, llegó un momento que la moda empezó a pasar fronteras, empecé a viajar para canales muy importantes como iEntertainment Television, Fashion TV de París, Fashion TV, LA también, y hacer cosas que realmente no estaban ni en mis sueños. Yo cuando... Susana también. Susana era una gran asignatura pendiente y fue realmente de este año la gran sorpresa mágica que me regaló Dios. Javier, te quiero preguntar por la colección, que nos brindes más detalles de las prendas, los colores, detalles que por allí la gente al mirar una foto, ver un video, tiene, o querés que se sepa, digamos. Bueno, básicamente la colección, como les había contado, está partida la inspiración desde lo que es el colibrí y a partir de eso, bueno, se empezaron a hacer, empezando por los colores, empezamos con los blancos, que son el típico color de verano y el que creo que mejor nos sale a la casa Sayad, yo digo la casa porque somos 20 y pico de personas que trabajamos entre bordadores, modistas, gente que saca los moldes, yo que diseño, modelos que se van y hacen las pruebas y después, bueno, vienen colores pasteles, colores florales, vienen los verdes, que fue una nueva adquisición, que bueno, el verde viene a través de lo que es el colibrí en sí y bueno, y termina con unos blancos con plata que son como digamos un final como más sublime porque donde meto brillo que generalmente no suelo usar porque creo que el gran final es como el amanecer donde el colibrí se encuentra esas flores blancas impolutas con las gotas de rocío, esos rocíos están representados por el cristal y bueno, y tiene como una poesía más romántica y más mágica, por decirlo, de otras colecciones, por ahí habían otras colecciones en las que yo me inspiraba en determinada cosa y bueno, decía esto quiero y que sea así y era hasta casi caprichoso, me iba muy bien generalmente, pero sí, esto sí está pensado desde un lugar en donde todo empezamos a encastrar para que suceda de una forma y que la gente lo entienda y cuando uno explica, me pasó muchas veces que de repente me decía, bueno, gente que se probó de la colección, mi tío me decía, pero tienes te picaflor, yo no sé si me pondría un pajarraco y de repente le contaba la estella y me decía, no, 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 por favor, dámelo porque necesito, porque me va a traer suerte, me va a traer éxito y bueno, y se convierten en piezas que realmente se nota el amor y la impronta que nosotros le ponemos desde nuestra creencia de lo que puede ser bueno para la clienta. Has interrumpido, si se quiere, una tradición por allí en Buenos Aires de mirar siempre los diseños y diseñadores de afuera, ahora a partir de tu caso se invirtió y se miran a los diseñadores de Argentina con su impronta. Sobre todo que nos ha pasado en las últimas colecciones de repente de tener diseños que nosotros presentamos primero y de repente que grandes diseñadores como Subair Mura tengan los mismos tipos de sombreros, los mismos chachicos, los mismos tipos de colores, la misma forma de presentación en cintos o en cosas así y entonces la verdad que me pone muy orgulloso porque de repente el argentino es como muy describido de que nosotros también podemos tener un talento propio, entonces de repente si eso hubiese pasado antes nosotros íbamos a hacer lo que copiábamos y como yo siempre le digo a la gente nada está inventado, todo es recreado y nadie dice que tampoco ellos copian de nosotros sino que si hay un como concepto generalizado y las modas van y vuelven y se vuelven cíclicas. Javier muchas gracias. Gracias.